Hola, estoy hoy aquí desde Veranda. Quería mostrarles este grupo de propiedades. Este es el lote 13. Estas casas no tienen vista largo, pero son excelente opción porque quería ver la parte de atrás lo que tienen. No van a tener una casa construida atrás, aquí hay un canal, aquí ya les sembraron unas plantas, van a crecer y esta va a ser la parte que nos va a aislar del resto de esta parte de aquí atrás. Pero quería aprovechar, este es el lote 13, aquí nos venimos, aquí tenemos diferentes estilos, tenemos los dos estilos, recordemos la Honey, siempre esquinera, de tres habitaciones más estudio y la Coco, que es la de tres habitaciones, dos baños y medio. Excelente opción de inversión. Quería mostrarles que no necesariamente las mejores opciones son con lagos. Nosotros siempre buscamos mucho las casas con lago. A mí me gustan, pero hay veces que también es bien interesante, no hay necesidad de pagar el premium del lago para poder tener una muy buena casa.